Cinefilos, por el tema que está abordando, esta es una película única en su tipo en México y realmente tomó muchísima valentía y determinación por parte de su director el realizarla porque de verdad que esta película ha hecho y seguirá haciendo enojar a muchas personas y personas con poder. Así que hoy te daré mi opinión de esta película mexicana que llegó a salas de cine llamada... Heroico. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y te agradezco mucho el estar acompañándome en esta opinión. De alguna manera me imagino que tú ya también tuviste la oportunidad de ver esta película así que si es el caso, por favor, en los comentarios dime qué tal te pareció. O por el contrario, si solamente habías escuchado hablar de ella y querías entender por qué estaba haciendo tan polémica, bueno, también bienvenido a este video y me gustaría conocer qué es lo que más te llamó la atención de esta historia. Todo lo que pienses, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Dirigida por David Sonana, heroico cuenta la historia de Luis, un joven que por necesidad ingresa al heroico colegio militar en México. Su madre está enferma y pagar su tratamiento digamos que es casi imposible, por lo cual el seguro militar es una buena opción para ellos. Sin embargo, tan pronto Luis ingrese al colegio, será testigo y víctima de los abusos físicos y psicológicos que ocurren ahí dentro. A ver, no es absolutamente nada ajeno para el cine retratar la rudeza y la crudeza del entrenamiento militar. Ya saben, el tener este estereotipo del sargento gritándole a los cadetes o recibiendo castigos cuando no siguen órdenes, es algo que el cine hollywoodense nos ha representado muchas veces. Pero esta es la primera vez que se retrata de esta forma en México. Y además su director está buscando precisamente alejarse de esos clichés. Y en su lugar, traer un retrato sumamente humano de la desmoralización de un joven. Y aún más importante, intentar retratar la raíz de la violencia. Heroico, como tal, me pareció un título bien interesante, no solamente porque la historia ocurra en el heroico colegio militar, sino porque veremos lo opuesto al clásico camino del héroe. Aquí veremos cómo nuestro protagonista no recibe este entrenamiento para posteriormente verlo convertido en un héroe, sino que terminará siendo víctima de una serie de eventos traumáticos que lo prepararán para hacer completamente lo contrario. Y la forma en la que nosotros como audiencia vemos a este personaje que por más que intenta mantener su espíritu, no puede evitar quebrarse ante todo lo que experimenta, simplemente termina siendo devastador. Y para ello también hay que aplaudir bastante el trabajo de investigación que su director David Sonana realizó. Porque no son cosas que se sientan que se está sacando de la manga o buscando retratar meramente ficción. Digo, de entrada, nuestro protagonista, Santiago Sandoval, tuvo esa experiencia. Él también dejó la escuela militar por no tolerar los abusos. Y así como él, el director recabó el testimonio de un montón de militares y exmilitares. Y definitivamente este es un trabajo que se nota en la pantalla. Y como dato curioso, el director cuenta que cuando le presentó esta película a distintos exmilitares, pues le dijeron que se había quedado muy corto. Que sí, retrataba con mucha fidelidad cosas que se experimentan ahí adentro, pero que no era ni la mitad de lo que realmente se vive. Pero muy importante subrayar que esta no es una película amarillista. No está buscando solo provocar un shock gratuito, sino que realmente está buscando hacer una radiografía de la violencia. De dónde viene y el impacto que tiene en las personas. Y cómo es que esta termina por propagarse. Y cómo es que esta propagación se expande como un virus hacia el hogar de las víctimas y finalmente hacia la misma sociedad. Y es que finalmente se está abordando el tema de la violencia institucionalizada. La violencia como un medio para fines muchas veces nada heroicos. Y aunque todo esto que les estoy contando puede llegar a sonar bastante complejo, acá la historia se distingue por su sencillez, por retratar estos hechos a través de eventos que en su cotidianidad están cargados de mucha violencia. Y para ello las actuaciones son muy buenas. Particularmente las de Fernando Cuauhtle y Santiago Sandoval, que son nuestros rostros principales, ya que en ambos podemos ver dos caras completamente opuestas. Pero son caras que poco a poco se van encontrando. La fotografía también es bellísima y el sonido apoya a generar una atmósfera perturbadora. Finalmente la película logra el objetivo de desmitificar a los espacios de preparación militar como algo sagrado y noble. Y muestra sin tapujos su lado más inhumano. Pero lo más interesante son las capas de estudio que le da al ampliar la mirada al hogar y la sociedad. Y no solamente quedarse en los colegios. Porque finalmente lo que arrastró a nuestro protagonista a esta situación fue la necesidad y nada más. Terminando por ser víctima de un círculo que lo lleva precisamente de víctima a victimario. Algo de lo cual nosotros como mexicanos finalmente terminamos siendo también testigos en las calles de nuestro país. Yo por eso a esta película le doy 4 estrellas de 5. Si no tuviste la oportunidad de verla en el cine me imagino que pronto estará en una plataforma de streaming disponible. Incluso tal vez tú estés viendo este video después de haberla visto en el futuro en una plataforma de streaming. Pero bueno si ya la viste por favor en los comentarios dime que tal te ha parecido esta película. Y si tú conoces a una persona que haya pasado por algo similar sería muy interesante también poder leer esto en los comentarios. Muchas gracias por ver este video fuera de foco te comparto en mis redes sociales por si quieres seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Gaby Mesa 8. Mi nombre es Gaby Mesa con Z.